No me lo puedo. Acabo de ver entre el público gente de Málaga. Qué fuerte. Muchísimas gracias. Y la Colombia, Madrid, madre mía. Muchas gracias. Gracias a todos los que venís ahí fuera. Gracias de corazón. Para mí significa muchísimo que encontrarnos... Encontrarnos aquí. La siguiente canción es una canción que tenía mucho ganas de componer. Sobre todo en ese momento en el que te dejan... Así, mejor. Y... con la única frase de... Karen, que no pasa nada. Podemos ser amigos. No, es que no... Es que te quedas mirándola y dices que... Entonces, yo se la devolví por venir a leer esta canción que se llama Androla de hoy. No, es que te dejan... A ver esta canción... No, no. No, no. No, no. 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 Ya da mi caricia en un tan calor Ya no es suficiente Milagro no te ofrecen lo que quieres Ya no es suficiente Te han cansado y pretendes que te abrace Como la primera vez Fuiste tú, ladrón a tu mente A seguir en mis santas Te has robado en el De tú, que te encontró mi ser Que me has hecho daño y no lo quieres ver Y no lo vengo a ver Todo terminó como quería Ya no importa si te tengo en mi cabeza Cada día no merece la pena No quiero escucharte decir Que todo esto puede acabar bien Porque ya no es suficiente Ya traeré para dar explicaciones Ya no es suficiente El daño ya está hecho Déjame que llore solo en mi silencio Fuiste tú, ladrón a tu mente Y no es suficiente Ha seguido en mis santas Que ha robado en el De tú, que te destrozó mi ser Que me has hecho daño y no lo quieres ver Y no lo vengo a ver Ya no tienes corazón No, no lo vengo a ver No, no, no Que no has dicho tus palabras Dejaré que pase el tiempo Podría olvidarte y mirarte Sin querer gritar Porque ya no es suficiente ¡Ya es tarde! Nada más de mi piel Has sentido en mi sangre Me has robado por ayer Fuiste tú quien destrató en ser Me has hecho daño Y no lo quieres ver Tú, la droga de mi piel Has sentido en mi sangre Me has robado por ayer Fuiste tú quien destrató en ser Que me has hecho daño Y no lo quieres ver Tú, la droga de mi piel